100.000 mitos de GTA V en tan solo un minuto, parte 3 1. Los bomberos ayudan a otros bomberos, bueno, es momento de comprobarlo, ¿no? Si vinieron, es real que al pasar el túnel la señal del GPS se pierde y en efecto Eso es real porque una vez saliendo regresa la señal 3. Realmente los jugadores de tenis utilizan sus raquetas y estamos viendo que este mito es real 4. Si llevas una persona herida a la sesión de policía, ¿lo van a ayudar? ¿Vamos a comprobarlo? 5. Puedes reventar un C4 con un hacha, ¡oh! Esto es real El barril del dañador realmente contiene cerveza en su interior y sí, esto es completamente real 7. Se pueden cruzar los cables de electricidad, bueno, vamos a comprobarlo, esto es completamente falso Se puede romper la calle utilizando un taladro, ¡esto es falso! Se pueden desinflar los salvavidas, ¡pum! ¿Existe un auto secreto en esta ubicación? En efecto, para una cuarta parte deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!